Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataforma arrancamos el día un poquito tarde para nosotros pero realmente no tenemos como tanta actividad del día de hoy mañana sí va a estar como muy atareada pero bueno, eso sí, lo importante es conectarnos conocer nueva música, conocer nuevos amigos que esperemos que también pronto puedan visitar nuestra ciudad Cholula y Puebla y lo mejor es compartirla con todos ustedes y bueno, para eso tengo el placer de saludar a distancia por primera vez esperemos que la primera de muchas a D-Wab que nos toma la videollamada está estrenando sencillo que la neta está bastante buena ahorita vamos a platicar como de todo eso e invitarlos obviamente a que sumen a sus plataformas pero para eso y te mandamos un fuerte abrazo sabiendo que de salud te encuentras muy bien y esperando que te llegue ¿Cómo estás? Gracias Bien, bien, muy bien aquí contenta de estar con ustedes en el Fusil ¡Qué buen nombre! Gracias Oye, y digo, vamos como por partes, ¿no? Siempre lo digo al inicio de las entrevistas y más cuando tenemos la oportunidad de conocer un proyecto nuevo ¿Hace cuánto empezó la carrera musical? ¿Y cómo empezó? ¿Cómo llegó la música a tu vida? Entiendo que siempre pues tenemos un soundtrack en casa con los papás pero ¿dónde fue el momento de choque de alguna manera? ¿Dónde decidiste esto es lo mío? Pues mira, o sea, son varias preguntas entonces te las voy contestando una a una Pues la música definitivamente es toda mi vida desde que me acuerdo siempre había tenido como esa inquietud y no solo la música, para el arte o sea, para dibujar, para pintar para todo lo que fuera crear para mí siempre ha sido como muy fácil o sea, como muy intuitivo sería la palabra o sea, como que siempre ha sido así y el recuerdo el primer recuerdo que tengo realmente que cuando conecté con la música tendría yo como unos 5 años tal vez, chiquitica en la casa de mis abuelos él tenía un piano de esos antiguos y yo me acuerdo chiquita como que tocando el piano molesta porque estaba desafinado y me molestaba entonces recuerdo que el de pequeña tenía como el oído de entender aunque en ese momento obviamente no lo entendía pero ya después lo entendí que tenías como esa conexión con la música de oído y ahí creo que ayudó mucho el tema que pues mis papás el tipo de música que mis papás escuchaban cuando yo era pequeña mis papás son muy jóvenes se casaron cuando yo tenía cuando ellos tenían como 18 o 20 años entonces mi mamá por su lado escuchaba mucho como pop ochentero Madonna ¿qué te puedo decir? Alejandra Guzmán o sea como toda la onda tanto en español como en inglés y mi papá era más rockero mi papá era más de Pink Floyd o sea es más yo creo que The Wall de Pink Floyd la vi cuando tenía como 6 años yo la locura Pink Floyd Queen Supertramp todas estas diferentes como como bandas de rock clásico ¿verdad? que también me impactaron entonces ahí fue donde como que empecé a formar mi mi oído ¿no? de mi de mi deseo ya pues como desde pequeña en los talent shows en el colegio siempre como que tuve esa inclinación pero fue hasta como los 14 años que escribí mi primera canción con una desilusión amorosa ¿no? como siempre eso es lo que inspira las primeras canciones creo yo y ahí partió entonces empecé mi carrera en Guatemala desde muy pequeña realmente tanto pues como te digo al inicio de una manera no muy profesional como en el colegio y todas estas ondas pero si mi papá también era productor de televisión entonces me metía en los anuncios y entonces también empecé a explorar como ese lado como de la televisión ¿no? entonces y la actuación entonces en resumen fue como que algo que siempre estuvo ahí pero fue como más o menos a los 14 años que me di cuenta que podía cantar que me di cuenta que podía filmar como que me salió esa inquietud y ya como que comenzó mi carrera y hasta componer ¿no? como decías a los 14 años ya salió un primer tema este al final el día por muy pequeño, muy grande o porque no te gustaron ¿no? viste que había una facilidad de sentarse con una libreta y empezar a componer ¿no? sí, de hecho fue mi hermano el que me enseñó los primeros acordes de la guitarra él era muy fanático de Nirvana entonces también esa onda como brunch fue algo que escuché mucho cuando yo tenía 14, 15, 16 años porque lo oía mucho y fue como que cuando me di cuenta porque yo siempre supe que podía escribir por decir que o sea, escribía poesía escribía también talent shows del colegio de poesía además pero fue ahí donde me di cuenta que podía como juntar las dos cosas como la composición con la música tanto lírica como musical ¿no? que hacer sinergia ¿no? en ese sentido y esto siempre me gusta preguntarlo porque hoy entiendo de repente más los conceptos musicales y entiendo también el tuyo ¿no? con esta parte que nos cuentas donde pues papá te llevaba de alguna manera a un foro de televisión a una parte de actuación y cosas así eso me lleva también a esto ¿no? el ver los videos habla de ese concepto que también te ha llevado como tablas de alguna manera dentro de la parte de la artisteada como decimos en México a tener un concepto más allá que solamente musical sino que también hay un concepto visual interesante de lo que rodea a Di ¿no? Sí, porque mira o sea, yo digo que más allá de músico soy artista ¿no? artista en todo sentido porque también todo lo visual ha sido algo que le metió mucho mucho interés y que realmente trato de que mis videos que cada canción que cada aspecto que yo estoy trabajando refleje lo que yo siento ¿no? entonces si es algo que he empleado pues mis conocimientos de productora de directora que he trabajado en eso también y lo he hecho para otros artistas entonces lo lógico pues era empezarlo a hacer conmigo y con los años porque llevo más de 10 años haciéndolo entonces con los años fui como que agarrando mucha experiencia al inicio lo empecé a hacer por necesidad porque realmente no tenía un presupuesto como artista independiente para pagarle a gente para que hiciera los videos para que hiciera las fotos entonces como que utilicé eso ese skill ¿no? eso que tenía yo y ya ahora hoy por hoy es algo que disfruto muchísimo hacer entonces ya cuando hago pues un video o lanzo una canción si es algo muy visual para mí mi mente ya empiezo a pensar en todo el concepto entonces para mí los proyectos musicales siempre son conceptuales o sea no soy de sencillo ¿me entiendes? para mí es es un álbum el año pasado que lanzé mi EP Pandémico que te digo yo despierta y terminé haciendo un short film un visual álbum que realmente no tenía planeado pero que se fue dando y también como que siento que dejó que fluya ¿no? la creatividad y no ponerle como barreras o sea que se deje agarre vida propia ¿no? lo podría decir así ahora con esto que nos cuentas yo te preguntaría ¿eres el doble de exigente con el propio trabajo? si ya como productora para otros artistas exiges cierta calidad ciertas normas de alguna manera en base a tu trabajo ahora siendo el proyecto propio y te lo pregunto porque creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar con una productora que aparte es la artista y que aparte es el concepto ¿no? entonces hasta donde realmente también te exiges el llevarlo a donde realmente quieres ¿no? no si soy muy exigente soy muy exigente pero también soy muy realista entonces con el tiempo aprendido bueno o sea inclusive tengo creo que en Instagram tengo un o en o en o en o en no me acuerdo donde tengo como un un tiktok de cinco tips de producción audiovisual ¿no? entonces para mí lo lo más importante siempre es bueno la idea ¿no? y y también ser realista en tu presupuesto porque o sea a mí me llegaban me acuerdo bandas y así que ay que la toma aérea y que yo bueno pues en ese entonces todavía no existían los drones ¿no? los drones era como que vas a alquilar un helicóptero ¿cómo vamos a hacer esa toma aérea? entonces son esas cositas que yo creo que la experiencia te va dando pero sí soy muy exigente con la gente porque soy exigente conmigo soy muy muy exigente o sea siempre siento que uno siempre tiene que tratar de mejorar no soy de competir con otra gente más bien soy como de competir conmigo misma o sea como que siempre tratar de de superar mi trabajo anterior que cada canción sea mejor que cada video sea mejor que en el escenario siempre sea mejor entonces siempre estoy tratando de mejorar eso es como mi onda siempre tratando de ser mejor artista ¿no? creo que a veces más que mejorar la palabra es evolucionar ¿no? o evolucionar o evolucionar y con esto que te estoy comentando es lo que me lleva a ya platicar de alguna manera en base a tu trabajo ahorita mencionabas ¿no? despierte aunque es un EP de cuatro canciones creo que marca un momento según yo lo siento yo ahorita ya que nos los contas pues algo hasta oscuro ¿no? dentro de de todo lo que se vivió porque se siente oscuro el material ¿no? o sea es pesado en el sentido de no es un bit tan arriba como ya lo entregaste por ejemplo tanto con Zodíaco como con 330 que son estos nuevos sencillos entonces hay una Día del año pasado a lo mejor con este material un poquito previo mientras estuviste de alguna manera produciendo y componiendo estos temas y hay una Día ahora para este 2022 que no es la misma de hace dos ¿no? o sea la pandemia nos cambió el encierro nos cambió y no puedes seguir hablando lo mismo de hace dos años no puede que sí porque para muchos el encierro continúa ¿no? moderado ¿no? pero continúa pero si hay un cambio si hay una evolución de ese despierta a estas dos últimas entregas que nos has dado sí mira en general en mi carrera yo creo que cada material ha reflejado como esa etapa de mi vida ¿no? o sea yo sí soy muy no tengo miedo a experimentar entonces si te fijas todos mis trabajos inclusive antes de Díguo que yo iba por mi nombre Daniela Carpio ¿no? eran muy diferentes o sea es muy diferente uno del otro porque yo era una persona distinta ¿no? o sea es como por decirte sí tiene un tono muy oscuro porque a mí me gustan mucho bandas que tienen como te digo que se enfocan mucho en los acordes menores ¿no? como de Pitch Mode o que tienen ese vibe así oscurito The Cure Joy Division o inclusive Nirvana o sea tiene como una onda así pero por decirte masoquista que fue el primer EP yo me estaba yo estaba atravesando una situación bien complicada emocional en ese momento entonces por eso es tan oscuro o sea es porque yo me estaba divorciando un divorcio muy feo me empezaron a dar ataques de pánico entonces era una etapa muy oscura de mi vida y pues lo logré como manifestar en este material ¿no? y lo mismo con Despierta o sea fue una desesperación de crear para no o sea yo siento que la música siempre me ha salvado a mí en diferentes etapas de mi vida entonces nuevamente fue enfocarme y dejar que fluyera ¿no? y obviamente como estábamos viviendo un momento muy muy difícil mundial ¿no? cada quien pues lo vivió a su manera pero para mí sí fue difícil gracias a Dios no me enfermé no me pasó nada pero sí como tú sabes el estar aislado y la depresión y ellos dicen el ocio es el taller de todos los vicios y la mente ¿no? traté de de mantenerme más más ocupada y salió esta obra que realmente me siento muy orgullosa porque no tanto tanto la la composición y la producción del del visual álbum como quedó o sea realmente me gustó mucho y fue algo que le metí mucho corazón y ahora pues ya he evolucionado te digo el álbum trae canciones oscuras todavía porque sí es algo que nunca se va a ir de mí creo yo hay algo que siempre tiene que quedar por ahí ¿no? sí mi proyecto es un poquito oscurito y me gusta que sea así porque realmente yo soy una persona que es muy fácil irme al lado oscuro en mi mente soy una persona que que me es fácil irme ahí entonces mi manera de canalizarlo es a través de la música entonces ya no se queda en mí no sino como que sale y se libera y ahora pues Zodiaco otras tres son canciones un poco más beats y hoy es pues todavía tienen como ciertos elementos que que identifica a los a los trabajos anteriores pero pero sí ya soy una persona más feliz este año ya decidí pues voy a voy a salir no importa ahora estoy en México o sea es como bueno si voy a cuidarme pero tampoco voy a estar encerrada en mi casa 24 horas 365 días del año porque no es lo que quiero yo hacer mucha gente quizá lo quiera hacer pero yo si no lo quiero hacer y eso de salir y convivir y también pues tengo una relación ahorita entonces son muchas cosas que obviamente pues me han hecho más feliz entonces por eso las canciones son un poquito más contentas y que también y que también a veces no queremos decir esto digo para que la gente no lo malentienda en que son como pesadas o cosas así que son tristes no porque a lo mejor creo que también mantienes esta parte de oscuridad por ejemplo en Zodiaco hay ciertas frases que se mantienen con esa parte no o sea no tiene que ver realmente con la música sino que también lo puedes llevar a la letra entonces creo que eso es una parte de la dualidad que tiene el proyecto que tiene ahí y que creo que lo está reflejando muy bien porque al final también a lo mejor mucha gente puede ser fanático de Portis que es con un tricot poquito mucho más abajo y creo que también tiene extintes en esa parte sin caer en un electrowave ahí medio melancólico pero esta parte de Trip Hop también se mantiene y para mí tiene más esa base por ejemplo 333 para mí sí y esa canción te digo que es una canción que salió este año 7 de enero salió y yo creo mucho yo soy muy espiritual yo creo mucho como en las señales en el destino en los números angel numbers entonces me pareció una manera muy linda de como comenzar el año pero como digo ya con los productores que trabajo pues ellos también ya me conocen ya saben mi esencia artística como persona también son muy amigos míos entonces yo creo que eso es lo que ha logrado como que mantenga ese balance entre tal vez hacer algo más upbeat pero siempre mantiene como esa oscuridad o de repente es una balada y como que tiene esa onda la diferencia te diría yo de este nuevo álbum que saldrá este año y estas nuevas canciones al anterior es de que son canciones más upbeat algunas pero mantienen su elemento y tal vez un poquito más indie rock te diría algunas de las canciones que vienen ya es sigue con la onda electrónica sigue pero ya va como que va evolucionando hacia ese lado entonces a mí me encanta porque realmente siento que lo lindo es poder como experimentar y evolucionar como tú mencionabas y tratar de buscar nuevas partes en uno porque luego hay artistas que está bien también pero que se quedan en un sonido y suenan todos sus discos suenan iguales y es como que son así por decirte un ejemplo de alguien que a mí me gusta mucho porque pues yo sé que a mucha gente no le gusta pero yo soy de Guatemala entonces es un arjona por decirte toda su música tiene como una misma sonoridad porque todo suena muy igual pero es muy chévere también o sea es su onda o por decirte maná que toda la música de maná suena igual o sea es como ya tiene un sonido y se mantiene ese sonido en mi caso pues yo sigo más como experimentar y trabajar con diferentes compositores que eso también ayuda que sale o sea escribir con gente componer con diferente gente producir con diferente gente entonces eso también te abre porque uno como artista por lo menos yo siento que ya tiene una manera de escribir ya tiene ciertas melodías o sea por ejemplo cuando yo escribo sola escribo muy triste escribo baladas escribo en el piano cuando escribo con diferentes personas o sea dependiendo dependiendo del background de esta persona es como que se me va para ahí la inspiración o es solo con un beat ¿me entiendes? es como entonces todos esos elementos siento que hacen pues la música más interesante y como un viaje más interesante también para el para el seguidor ¿no? por no decirle funk sino para el seguidor el que le gusta ese proyecto también creo que es más interesante estar como a la expectativa de que va a sacar que va a salir ¿no? y también el mismo crecimiento como artista ¿no? porque como tú dices el hecho de colaborar de producir y de relacionarte con diferentes personas también le da una perspectiva y una pizca de sal como decimos también a los proyectos ¿no? hay veces que tú también como productora al final del día también te puedes ciclar ¿no? y cuando llega alguien de fuera también a escuchar el proyecto retroalimenta y eso es creo que lo mejor de los proyectos musicales cuando empiezan a crecer y cuando tú también dejas que la gente puede involucrarse ¿no? porque sabemos que también mucho artista es muy celoso el trabajo porque es porque así lo quiero ¿no? pero cuando dejas que también no estamos diciendo que la gente que llega mete mano se puede involucrar también es cuando a veces el proyecto puede crecer hacia los lados ¿no? claro o sea yo soy muy meticulosa pero en el tema de por decir de calidad o sea si soy así muy de que pues la mezcla tiene que ser excelente los instrumentos tienen que estar grabados excelentes mi interpretación vocal de hecho yo pues todos los demos de este nuevo material los hice en mi casa para probar diferentes interpretaciones yo irme y ver qué transmite qué manera de interpretación transmite más la canción ¿no? lo que yo quiero transmitir entonces todas esas cositas sí soy muy meticulosa pero en la parte creativa la verdad soy muy muy abierta yo me gusta trabajar con diferentes personas inclusive de gente que no es mi mismo género o sea he escrito con gente que hace urbano escrito con gente que hace pop escrito con gente que hace reggae escrito con gente electrónica porque inclusive al inicio de mi carrera pues yo cantaba música electrónica entonces era como ese mi onda entonces es muy lindo yo siento que la colaboración o sea una cabeza siempre va a pensar mejor que una claro ¿me entiendes? dos cabezas siempre van a pensar mejor que una y si son tres pues más y si son cuatro porque me ha tocado también estar en grupos de tres, cuatro personas componiendo entonces es muy interesante como la dinámica y como cada quien aporta su su granito o su inspiración ¿no? entonces eso es lo que yo creo que lo hace artístico y único en esos momentos ¿no? claro oye Edip digo la invitación está obviamente para que la gente pueda disfrutar ahorita estas dos últimas entregas fuera de trescientos treinta y tres pero no sé si en el papel en el pizarrón ahí del cuarto de ensayo ya tienes vislumbrado para cuándo estrenar material digo no quiero adelantar mucho pero no sé si para inicio de verano término de de este primer semestre del año en el sentido de ir entregando poco a poco sencillos al público hasta soltarlo completo y sin adelantarme saber si es un EP si es un este es un álbum el EP ok es un álbum completo bien es un álbum es primer álbum completo vamos a sacarlo canción a canción por lo menos hasta cierta número ¿no? en este momento han salido dos pero la verdad es que las canciones están muy buenas entonces está costando escoger los vecinos pero sí como cada mes y medio cada dos meses la idea es que cada mes y medio cada dos meses salga una canción nueva y que poco a poco pues también regresar acá a México para hacer presentaciones y poder que es lo más lindo ¿no? poder traer el proyecto a la vida con la gente que es cuando realmente se siente la energía y que la gente va a bailar es un show muy este año o sea en dos semanas voy a hacer el primer show en Guatemala y me tiene muy emocionada porque voy a tocar canciones que nadie conoce van a hacer canciones inéditas es el primer show que hago en Guatemala desde que me fui es un show pequeñito por el tema del COVID ¿no? el COVID claro sí sí copo limitado pero es el primer show que hago en seis años en Guatemala entonces es como bien importante para mí sobre todo que voy a cantar las canciones que nadie ha escuchado entonces eso también me tiene muy emocionada y que la verdad que en vivo tienen un vibe muy cool o sea es como que realmente yo siento que la gente se va por no decir se va a tripear se va a meter en el rollo ¿entendés? claro es que también eso es como creo que la parte padre del proyecto ¿no? o sea en la plataforma digital escuchamos algo pero también ya cuando estás en vivo pues tienes esa esa dualidad de ser camaleónico ¿no? entonces desde que la canción pueda alargarse acortarse ligar etcétera y más también por el ritmo que de alguna manera tú nos has entregado ya con los sencillos ¿no? y con los cepes pero también esa es una gran ventaja y digo yo quisiera pensar también eso ¿no? seis años se van a tocar por allá pues al final ya es como una ollita de presión que ya está o al menos tú ya la tienes a punto de explotar sí y además mira que el año pasado volví a Guatemala hice un live stream que produjo un concierto pues como no se podían hacer conciertos es un concierto muy chévere y yo en Guatemala pues tenía mi banda ¿no? de músicos con los que yo tocaba que de hecho tocan con otras bandas pues muy conocidas allá como Alushnaualo el tambor de la tribu amigos de Bohemia suburbana entonces fue muy lindo volver a tocar con ellos porque ellos tocaban conmigo porque cuando yo vivía en Guatemala pues tenía mi proyecto ¿no? pero también armaba proyectos secundarios con ellos para tocar canciones que a mí me gustaban entonces armamos un proyecto de rock clásico y íbamos a tocar por ese lugar o íbamos armamos un proyecto de me acuerdo uno que se llamaba bipolar que era pop y rock entonces era como ok desde el nombre sí, sí, sí entonces ese tipo de proyectos conceptuales y fue muy lindo que realmente fue como que nunca me hubiera ido volver a tocar con ellos es gente que tú confías mucho porque a lo que quiero llegar es que son músicos excepcionales que que tengo la suerte de tenerlos en mi equipo de que tocan conmigo entonces eso también me emociona mucho porque cuando tú tocas en vivo con alguien que confías y que no tienes que pensar y que con una miradita ya sabes que bueno extiende la canción un minuto y cosas así son cositas que realmente para mí son muy especiales como que hace esa conexión en la banda claro el sentirte apoyada también que esa es como la parte fundamental de todo esto oye pues te quiero agradecer muchísimo la charla esta es tu casa y estamos al pendiente del trabajo no sin antes recordarle al público no como te encontramos en redes sociales para estar siguiendo todos los pasos estar siguiendo los lanzamientos que digo como decíamos van a venir durante todo este semestre y obviamente fechas para que en cuanto pues tengas la posibilidad de regresar a nuestro país pues también vengas aquí a Cholula Puebla armándonos un showcase vengas a radio tele o sea el cielo es el límite pero obviamente nos tienes que cuidar de salud ¿no? pero ¿cómo te encontramos? bueno pues en Instagram que es la red que realmente más uso porque soy muy visual ¿no? entonces me gusta tomar fotos y demás entonces la red que más uso es di.wav facebook.com diagonal diwavmx youtube.com diagonal diwav en TikTok estoy como diwav en Instagram estoy como diwav en Twitter perdón di guión bajo guav y si no diwav.com ahí encuentran todo en todas las plataformas digitales como Spotify YouTube Music Deezer en todas estoy como diwav también y pues en relación a presentaciones pues quiero volver yo estoy toda esta semana aquí en México en el DF pues ya empezando a hacer esas armando la banda y empezar a hacer pues todas estas movidas para poder hacer estos toques que ya ya tenemos eso en movimiento entonces si Dios quiere pues unos dos meses tal vez estaré de vuelta tal vez como por marzo o abril quiero venirme un mes o dos para poder hacer eso de ir a a diferentes ciudades de México ir a Puebla y pues aquí en el DF y pues donde me reciban ahí estaré de verdad época de festivales y aparte acuérdate Puebla está más cerca de Dios que del DF entonces en una patadita estás por acá sin problemas buenísimo pues te quiero agradecer muchísimo por el espacio y gracias por por el apoyo a los artistas independientes al contrario esta es tu casa y estamos al pendiente de tu trabajo como decía y obviamente pues en la primera oportunidad por aquí nos estamos viendo ¿vale? vale te mando un abrazo igual un beso cuídate mucho y gracias por tu tiempo ay y gracias por ver el video y gracias por ver el video